Vice-Ministra, la Vice-Canciller de Relaciones Exteriores, o la Vice-Ministra de Relaciones Exteriores y Asuntos Consulares e Inmigratorios, Mayuri Espinosa. Buenos días, Mayuri. Muy buenos días, María Elena. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Mayuri, para que nos informe, ya María Elena había adelantado, ¿no?, ¿cuál ha sido la gestión que ustedes han estado encaminando en favor de estos dominicanos que están presos en Bahamas? Sí, pues con muchísimo gusto compartir con toda la audiencia y con todos ustedes cada una de las gestiones que venimos agotando, de hecho, desde hace años. Lo único que, obviamente, ahora es que están acopando los medios de comunicación y los videos que están circulando y, lamentablemente, las dramáticas situaciones en las que se encuentran nuestros con nacionales privados de libertad. Lo importante es saber que el total de los condenados realmente representan varios grupos que han sido procesados en fechas distintas por incidentes diferentes. Hay un primer remanente de cuatro, del cual ya nosotros habíamos retornado, un menor de edad, hace varias semanas, y ahora el próximo día, 3 de diciembre, vamos a retornar los últimos tres pescadores de ese grupo. Luego, entonces, tenemos los 46, luego tenemos el último grupo de los 57. Nosotros lo que estamos es garantizando durante el tiempo de la reclusión que puedan estar en condiciones dignas. Lamentablemente, la alimentación es muy deficiente. Igualmente, ellos no tienen condiciones para dormir adecuadamente. Es decir, que están durmiendo en el piso y no están teniendo suficientes frisadas. Nosotros hemos estado, a través de la Asociación de Dueños de Embarcaciones Pesqueras del Norte, particularmente de Puerto Plata, haciendo las gestiones para que puedan gestionar alimentos, medicamentos. No obstante, ellos han tenido ciertas dificultades financieras porque también están pasándoles una mensualidad a las familias afectadas. Considerando esa situación, nosotros mismos, ya como gobierno, como Estado, hemos estado haciendo las diligencias a través del plan social y ahora coordinando fletes para poder trasegar o determinar la alternativa de adquirir esos productos localmente por un tema de costos y por un tema del tiempo en el que les llegaría a ellos. Simultáneamente, hemos venido prestándoles toda la asistencia médica porque tenemos varios condenados que tienen cuadros de cierta importancia. Uno de ellos hizo un paro cardíaco, tenemos otro con pulmonía y otros con erupciones en la piel por la calidad del agua. Igualmente, la condición de hacinamiento para, digamos, ya las evacuaciones y tal. Estamos tomando todo este tipo de medidas. Y de igual forma, directamente con la Cancillería de la Mancomunidad de las Bahamas, ya estamos continuando negociaciones de gobierno a gobierno. Habíamos propuesto una primera cesta para una visita oficial, que era del 12 de noviembre. No fue posible en ese momento. Y yo espero en las próximas horas que me puedan confirmar de la Cancillería para la siguiente fecha, que sería para este lunes 26. ¿Hay que esperamos? Sí. ¿Con José Carlos hablaron? Sí. Sí. Ah, muy bien. ¿Con José? Sí. El abogado de la asociación de los propietarios de los barcos alega que ellos, uno de ellos fue apresado en aguas que son internacionales, no en la frontera marítima de Bahamas. Claro. ¿Las autoridades dominicanas, pues, han indagado, tienen alguna manera de investigar esto? Por supuesto. Nosotros, de manera paralela, hemos venido dando todo el soporte a través de gestiones diplomáticas para fortalecer la defensa. Entonces, eso se trata de medios de pruebas a nivel procesal. ¿Qué sucede? Las embarcaciones tienen GPS, pero al ser incautadas, nosotros no podemos acceder a esos reportes que indican las rutas para validar si ciertamente estaban en aguas internacionales no permitidas o si estaban realmente en aguas territoriales dominicanas. Ahora bien, nosotros hemos pedido tanto a la Cancillería Cubana como también a la Embajada de los Estados Unidos, que han tenido monitoreo satelital para que nos puedan proveer pruebas adicionales que nos permitan fortalecer esa defensa. Mayorín, con respecto al tema de los pescadores que fueron apresados en Cuba, incluso luego de averiarse una embarcación, y supuestamente hubo negligencia del personal consular dominicano en Cuba. Es decir, y Cuba lo entregó supuestamente a la Bahama, en lugar de entregárnoslo a nosotros con quien tenemos relaciones diplomáticas y consulares normales. Te explico, mira, realmente Cuba tiene un acuerdo con Bahamas que los obliga a entregar las embarcaciones, sus contenidos, así como las tripulaciones, a la Comunidad de las Bahamas. En ningún momento ha habido negligencia de parte de la misión consular, porque nosotros inclusive desde Cancillería, a través de la misión y de la propia Embajada, Pero aunque sean extranjeros, aunque sean de un tercer país, ellos se lo deben entregar a la Bahama, en lugar de entregárselo al país. No se lo deben, porque ellos lo que alegaron en ese momento es que ellos venían en una persecución. Ellos no alegan el tema de la avería de las embarcaciones, sino que desde Aguas, Bahamentes, se inició la persecución y esto es lo que les da ellos la facultad de poder entregarnos en ese contexto. Ahora bien, nosotros lo que estamos procurando, las evidencias concretas para demostrar si realmente fue la situación o si la realidad es que han venido a apresarnos en Aguas Cubanas. Nosotros hemos enviado notas de protesta a la Cancillería Cubana exigiendo, nos aclaren las circunstancias y los alegatos de Bahamas para que a ellos les permitiera entregar nuestros fundacionales. O sea que ya estamos en todo ese proceso diplomático. Igualmente con los guardas costeras de los Estados Unidos que tuvieron alguna información de puntos de encuentro y de la situación, nosotros también les hemos estado pidiendo esas evidencias. Señor Espinosa, usted misma ha confirmado la situación infrahumana en que están estos detenidos dominicanos. ¿Esas condiciones de precariedad son comunes en el sistema carcelario de Bahamas o es una situación que está un poco enfocada y que afecta más a estos dominicanos pescadores? Mire, yo personalmente todavía no he podido visitar los dos centros penitenciarios, pero por los informes recurrentes de nuestro embajador José Tomás Ares, él realmente narra de que es una situación general. Es decir, que no tiene que ver de manera particular con el caso de los dominicanos apresados, sino que es una situación general que lamentablemente afecta las cárceles en Bahamas. ¿Es una realidad el uso de localizadores en las embarcaciones pesqueras con monitoreo de parte de la Armada para evitar situaciones así que aleguen que no saben dónde está? ¿O si la embarcación es incautada, que se pueda comprobar si han violado aguas territoriales de otro país o no? Lo has descrito perfectamente. Mira, nosotros ya tenemos dos años negociando con los dueños de embarcaciones porque ya esa es una medida preventiva para que este tipo de incidentes no vuelva a ocurrir. Primero porque provoca pérdidas millonarias y está desmantelando las capacidades y las infraestructuras, inclusive de la pesca dominicana, porque con tantas incautaciones de embarcaciones, pues nos estamos quedando sin nada y eso es un gran motor de la economía de toda la zona norte para no referirnos tal vez a otras localidades. Pero luego la pesca que está a bordo de las embarcaciones que también es incautada y sin hablar del peligro y ya luego de lo que implica para los pescadores y la tripulación como tal. Nosotros hace ya varias semanas, digamos que prácticamente un mes, arribamos luego de todo un proceso de negociación a la firma de un acuerdo con varios representantes de la Asociación de Dueños de Embarcaciones Pesqueras y en presencia del Sindicato de Pescadores, obviamente con la Armada y también Codopesca, para que ellos accedieran a colocarles localizadores en las embarcaciones que, como bien señalabas, le permite a la Armada Dominicana poder monitorear satelitalmente la ruta que están siguiendo, pero también en caso de averías, que es lo que muchas veces ellos alegan, que podamos facilitar la localización para brindar una asistencia oportuna. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias a la Vice Ministra de Relaciones Exteriores y Asuntos Consulares y Migratorios. Lo que quisiera que me permitan enviarles un mensaje a los familiares, a las esposas, madres y demás, de que tengan la tranquilidad de que conocemos y sentimos profundamente lo que están viviendo los pescadores apresados y que por eso no paramos y estamos desplegando todas las acciones en nuestras manos para poder lograr una negociación que conduzca a su libertad y garantizar que tengan una reclusión digna durante el proceso. Gracias Mayor y gracias. Gracias a todos ustedes. ¡Cámbien fuera!